a continuación en nuestro programa tenemos la conferencia magistral que nos dictará el doctor Juan Pablo Mugnolo y para ello cedo nuevamente el uso de la voz al maestro Oscar Zavala muchas gracias maestro Mario bueno pues pues darles nuevamente la más cordial bienvenida en este abuso del micrófono por parte mío de la presentación de la inauguración y ahora en la presentación de la conferencia magistral y bueno pues darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo Juan Pablo Mugnolo y quiero quiero hacer el reconocimiento público por eso esta oportunidad de presentar en esta en esta en esta primera primera parte a nuestro a nuestro querido amigo presidente primer presidente del embrión latinoamericano presidente también de la subsección mundial de jóvenes juristas y por supuesto para nosotros es muy significativo querido amigo Juan Pablo que el día de hoy nos des esta conferencia de inauguración de un evento donde me parece que estamos justamente transitando en este tema de la sección de la subsección americana y bueno pues es para nosotros un verdadero gusto que seas tú quien quien nos presenta esta conferencia magistral y bueno pues para quienes no lo conocemos que yo creo que es totalmente conocido nuestro nuestro amigo Juan Pablo Mugnolo él es el el director del departamento de derecho del trabajo de la universidad autónoma de buenos aires bueno con amplia trayectoria por supuesto en el ámbito laboral bienvenido seas querido Juan Pablo el micrófono es tuyo bien muchas gracias hola buenos días a todos y a todas muchas gracias Oscar por la por la presentación muchas gracias por la invitación es un placer compartir haber escuchado las introducciones la presentación es de Luis Díaz Mirón y de querido Alfredo con quien estamos construyendo a fuerza de viajes intercambios académicos una una incipiente amistad así que es un gusto verte Alfredo y por supuesto Dios mediante nos veremos en en Santiago antes de comenzar mi mi alocución que será breve por el sobre todo por el por la diferencia horaria porque acá estábamos muy cerca ya del almuerzo que es un momento sagrado todo esto sobre todo para los para los laicos quería destacar el hecho de que la sección de jóvenes la subsección americana de jóvenes puristas haya decidido y encarado con tanto éxito a decir de la cantidad de inscritos y además de trabajos que se han que se han producido una jornada preparatoria del congreso mundial de italia de roma porque me parece importante que la sección de jóvenes esté absolutamente integrada a la organización madre no que es la la organización internacional la 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 bueno se me fue el nombre en en castellano international labor social security log perdón que haga esta gringada y esta tilingada tilingería este lo que pasa que estuve hasta recién estoy preparando mi speech para justamente el congreso de roma y a pesar de una disputa en defensa de nuestra lengua materna la presentación tiene que ser en inglés entonces se ve que mi cerebro y mi lengua ya poco a poco ahí fue sido colonizada durante toda la mañana este la asocienda internacional de derecho al trabajo ahora sí lo digo en castellano es el espacio de contención de la sección de jóvenes y es muy importante muy interesante este acto porque lo que hace es articular las actividades de nuestra sociedad con los jóvenes juristas o la de los jóvenes juristas con nuestra sociedad internacional que por cierto contará como nuevo presidente a ya michelle serbe a quienes tiendo estar que es un dato importante también agradecerle a maría mía casas ramón de por cierto que está terminando su presidencia porque ha fortalecido el apoyo a la sección de jóvenes y y es un dato es un dato importante es decir la sección de jóvenes juristas me parece a mí con estos términos pero para destacar el el peso institucional es una de las políticas o la política pública si se me permite la 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 homologación con con otros espacios de la sociedad internacional de derecho al trabajo que se mantiene en el tiempo y que se consolidan bien entonces mi agradecimiento también me ha acompañado en la persona de oscar todo méxico en lo que fueron las gestiones de de la sección de jóvenes y y eso explica también que sea méxico quien ha conducido la sección de jóvenes juristas en la alternancia de del rol institucional porque desde temprano tuvo una una muy activa participación para comenzar a hablar del tema que me propuso oscar que me propusiera la sección americana de jóvenes juristas yo le propuse hablar de la de la la negociación colectiva como un como un derecho humano término o aspecto que 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 probablemente relativice y de entrada pero además de ello le pedí que aclarase que iba a intentar enfocar hacer un enfoque en clave de derecho comparado y es que me parece que bueno justamente sobre esto yo opinaré en una mesa redonda en el próximo congreso mundial de roma específicamente el 17 de septiembre en el en la tarde una mesa redonda que será coordinada por manfred weiss un destacado jurista alemán y que girará en torno al derecho comparado me pareció interesante que se se incorporase a mi a mi breve alocución y sobre todo las provocaciones que haré para que luego ustedes sigan debatiendo durante las dos jornadas la referencia al derecho comparado y ayer por la noche mientras estaba preparando organizando mi mi presentación recordé que la primera publicación de la sección americana de jóvenes juristas la hicimos junto con la UNAM con una colaboración determinante de Oscar Zavala Gamboa cuando yo coordinaba la sección americana de jóvenes juristas y que lo que hicimos fue un análisis de los 10 años de en la Argentina hay una locución coloquial pero que es bastante gráfica de la década ganada lo que fue la década de las commodities me refiero a la primera década del siglo XXI para América Latina y lo que analizamos en esa obra en clave repito de derecho comparado fue si esos beneficios esos golpes de suerte que tuvo nuestra región en términos económicos se vieron reflejados en una mejora de las regulaciones sociolaborales un trabajo muy interesante porque se pudo ver no solo las diferencias sino las las similitudes que hay entre regiones y me parece que ese es el argumento más importante para que sociedades como esta existan en nuestros países tenemos nuestras universidades nuestros institutos nuestros departamentos de derechos del trabajo incluso nuestras sociedades o asociaciones nacionales en donde debatimos sobre nuestras problemáticas pero me parece que en una en una organización como la sección de jóvenes juristas que integra distintos países de una región la 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 experiencia comparatista es inevitable ineludible y necesaria así pues para comenzar a hablar de la negociación colectiva como un derecho humano ha habido una tendencia producto de una de un movimiento pendular que nos encontró a comienzos de los 80 con un cuestionamiento del estado de bienestar sobre todo la regulación social que eso tenía al estado de bienestar me refiero a las políticas denominadas neoliberales por entonces o consenso de Washington y que implicaron una retirada de la normativa estatal clásica laboral estatal clásica de el campo de regulación y eso implicó mayor libertad para el empresario pero menor libertad para el trabajador quien se encontraba desprotegido ante esa situación ante esa situación y esto es una especulación y no una confirmación y les aclaro que dado el tenor de este de este evento mi idea es provocar para que luego los distintos paneles de de jóvenes juristas debatan tomen o incluso para posteriores investigaciones por eso voy a hacer hincapié en la provocación y traer más dudas que certezas decía que ese corrimiento de la de la norma estatal en una remanida ya frase de Rodríguez Piñero de la huida del derecho del trabajo los juristas debemos recurrir a los derechos humanos como el instrumental para resolver situaciones conflictivas o situaciones de desprotección en las que se veían incorporados colectivos de trabajadores y trabajadoras que antes no lo estaban esta acción que es entendible y justificable en aquel contexto a mí me parece que luego de recuperada o de tras la vuelta del péndulo hacia una instancia más clásica de tutela desestructurada desestructurada el discurso del consenso de Washington vuelve la regulación estatal a ocupar un rol central esto es justamente lo que hemos corroborado en esta investigación que desarrollamos desde la sección de jóvenes juristas y me parece que la referencia o la alocución o la apelación mejor dicho a los derechos humanos como instrumentos para resolver conflictos sociolaborales comenzó a estar de más porque había una regulación que había desaparecido que ahora vuelve y esa regulación específica es la que se ocupa de atender las regulaciones laborales digo en tanto instrumental y no es una defensa corporativa de los laboralistas versus los profesores internacional público sino es que el derecho al trabajo tiene particularidades y esas particularidades como todas las particularidades y todas las las expresiones sofisticadas de alguna de alguna ciencia o de alguna técnica demandan no pueden ser desde mi punto de vista utilizadas por aquellos que no sean sus especialistas en función de esto la extensión de la conceptualización de los derechos humanos fue también empujada por esa misma necesidad y comenzamos a hablar de prácticamente todo era un derecho humano fundamental con lo cual eso le quitaba valor al instrumento de derecho humano fundamental porque en tanto un derecho humano fundamental es específico delimitado demanda requiere y habilita una protección especial ahora si todo es un derecho humano fundamental es lo mismo que prácticamente nada sea un derecho humano fundamental yo creo que en esta situación ustedes saben que los derechos humanos aparecen creo que en esta situación se incorpora la negociación colectiva ustedes saben que la aparición del concepto de derechos humanos tiene su origen después de las dos guerras mundiales hay una necesidad universal de establecer estándares de protección después de aberraciones que habían ocurrido por parte de la raza humana y es en función de ello que se comienzan a consolidar no solo normas sino también instituciones que garanticen el cumplimiento de esas normas el origen de estos derechos fue la protección frente al avance de los estados esta había sido básicamente la consecuencia que se detecta en la posguerra respecto de las libertades individuales en primer orden los reconocidos o conocidos mejor dicho derechos humanos de primera generación se encuentran las libertades individuales la sociedad mundial la comunidad internacional decide sobre estos derechos individuales no se puede permitir el avance del estado pone un límite y se consolidan los derechos humanos de primera generación los derechos humanos de segunda generación que para nosotros pasan a ser muy importantes desde el momento que contienen algunos aspectos del derecho del trabajo o contienen al trabajo digno en términos de OIT dentro de sus contenidos aparece como una extensión de estos derechos humanos en el sentido de estas libertades individuales para hacerse efectivas demandan requieren una mayor estandarización de las tutelas o de las garantías o de los derechos sociales y así es como aparece reconocimiento a algunos aspectos del derecho al trabajo a la protección limitación de la jornada la protección o la garantía de un salario que sea digno que permita el desarrollo del ciudadano y de su proyecto de vida también hay referencias al derecho colectivo del trabajo y aquí nos vamos acercando un poco al core de mi intervención ese acercamiento al derecho colectivo del trabajo se focaliza en la libertad sindical y es algo muy razonable porque las sociedades liberales democráticas como se están proyectando desde la posguerra necesariamente requieren de sindicatos de sindicatos libres que de alguna manera hagan de catalizadores de las demandas sociales de los ciudadanos y de las ciudadanas a priori en relación de dependencia por entonces pero sin limitarlo a esa condición es decir que esa libertad sindical o el derecho a formar sindicatos para ser más específicos y el derecho de huelga aparecen indudablemente reconocidos como un derecho humano fundamental ¿por qué no menciono la negociación colectiva? me parece a mí que de nuevo una especulación una provocación que la libertad sindical en realidad como derivada de los derechos humanos de primera generación o de derechos humanos originarios la libertad sindical se corresponde en el campo de trabajo con el derecho de reunión la huelga con el derecho de expresión y me parece que en esa línea uno podría aceptarlo como un derecho humano fundamental sin embargo la negociación colectiva sí obviamente incluida como una la consecuencia de la libertad sindical del ejercicio de la libertad sindical en tanto en cuanto se permita a un sindicato negociar condiciones de trabajo para sus representados pero no aparece claramente en ningún instrumento internacional la negociación colectiva como un derecho humano fundamental cuando sí la el derecho a formar sindicatos o el derecho a la huelga salvo salvo mucho tiempo después estamos hablando de mitad del siglo XX finales del siglo XX cuando se aprueba la declaración de derechos humanos fundamentales en el trabajo de 1998 en la OIT donde aparece contemplado el convenio 98 de negociación colectiva junto al convenio 87 de la OIT hecha esta aclaración esta primera disquisición de nuevo de tipo provocativa si hacemos mención a que los derechos humanos lo que intentan hacer es delimitar el campo de acción del Estado y en particular en el campo de la acción sindical que esa intervención no inhiba al sindicato de cumplir sus misiones y objetivos parecieran ser susceptibles de exigencia a los Estados que se retiren o que habiliten espacios de regulación normativa para que pueda ser administrado por las partes colectivas sindicatos y empresas o grupos de empresas o tablas empresarias o sindicatos de empregadores sindicatos de empregadores en ese caso en ese caso se produciría una relación de nuevo entre el Estado y un derecho y un derecho el derecho a la negociación colectiva que pone en conflicto en clave de derechos humanos el derecho humano a la libertad sindical o a formar sindicatos o a desarrollar sindicatos y permitir su acción cuando el Estado avanza y le niega a los actores sindicales al actor sindical y al actor digo al menos plural por el actor sindical entre trabajadores y empresarios a eso me refería le niega espacios para la negociación colectiva ahora bien esta primera conclusión es decir que el Estado no puede intervenir para negar espacios de los sindicatos a regular sus condiciones de trabajo y por qué un Estado va a negarlo a los sindicatos bueno porque en definitiva un Estado al momento que habilita la negociación colectiva y en este que ser bastante conscientes se produce una un tipo de habilitación o de delegación legislativa en la cual el Estado o los Estados nacionales ceden su potestad legiferante su potestad de dictar leyes y la ponen en cabeza de las partes es decir que el Estado de alguna manera pierde parte de su soberanía legiferante aquí hay una cuestión que aparece y en términos de una de una conversación sobre la negociación colectiva y los derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva si no recuerdo mal el número 27 debería tenerlo apuntado pero hace una referencia a la relación entre la ley mínima laboral y la negociación colectiva puede leerse de esa posición de la Corte Interamericana dos posiciones por lo menos yo pude interpretar dos posiciones en función de lo que afirma por cierto de manera no muy clara la Corte Interamericana y esto con toda humildad porque es un tema muy específico del derecho del trabajo y tiene que ver con la disponibilidad colectiva la opinión consultiva a la que se hace referencia manifiesta que los Estados no deberían habilitar a la negociación colectiva a que perfore la norma mínima es decir dicho de otro modo la negociación colectiva no debería empeorar las condiciones de trabajo reguladas en la norma estatal eso es absolutamente claro lógico razonable y así funciona el sistema de fuentes del derecho del trabajo un tributo a la norma mínima que es la técnica más extendida para limitar la autonomía de la voluntad tampoco es ahora bien la segunda lectura posible es si es ese Estado el que establece la norma mínima porque ese Estado no podría reducir esa norma mínima cuando o mejor dicho para habilitar que sean los sindicatos y las cámaras empresarias los que negocian por debajo de esa norma mínima cuando quien creó habilitó y puso en funcionamiento esa norma mínima no puede ser otro que el Estado y ese mismo Estado habilita que esa norma mínima siga vigente pero en el caso que las partes colectivas a través de la negociación colectiva decidan establecer condiciones menos protectorias que las contenidas en esa norma pueden hacerlo segunda cuestión que pareciera no leerse de manera clara y repito entiendo que quizás no tenga que ver con el espíritu de la corte sino con cierta falta de sofisticación de instrumentos propios propios de las relaciones colectivas de trabajo pero pareciera entenderse que la corte no cuestiona esta posibilidad denominémosla la técnica de la negociación colectiva se la denomina en la Argentina de un convenio colectivo lo habilita lo habilita ahora esta habilitación del legislador la ley del estado pone en cuestión otro aspecto también bastante cuestionado pero ya más propio de los derechos humanos o de la discusión del corte de la corte interamericana de derechos humanos en distintas posiciones prudenciales que tienen que ver con el principio de progresividad es decir que si un estado autorizase a que la negociación colectiva perforara la norma mínima podría estar afectando ahora sí el principio de progresividad en tanto y en cuando en tanto y en cuanto perdón habilita o se retira o retrotrae la el estándar de protección de la norma legal afectando el principio de progresividad principio de progresividad respecto al cual la propia corte establece una cantidad o mejor dicho establece un espacio amplio de posibilidades de incumplimiento de ese principio de progresividad lo digo de manera muy muy burda y muy brutal justamente para generar luego provocaciones y que ustedes puedan analizarlo es decir que aquí aparece la negociación colectiva en el marco de derecho humano fundamental como consecuencia de la declaración de derechos fundamentales de la OIT que aparentemente la corte interamericana en la que a nosotros como continente continente con mayúscula nos interesa parece tomar y de hecho si lo ha hecho con otras declaraciones de los órganos de control de la OIT así que aparece estandarizada la negociación colectiva como un derecho humano fundamental que colisiona con otros aspectos que tienen que ver con la decisión estatal de organizar su sistema de protección o su sistema de juventud respecto de esta intervención estatal voy a hacer una segunda apreciación a modo de cierre que tiene que ver con el segundo aspecto que yo mencioné en comienzo de esta charla que es la reivindicación del derecho comparado sobre todo en una actividad académica académico-jurídica de carácter regional como en la sección de jóvenes juristas y es que desde esa perspectiva si uno mira América Latina recién lo comentaba Alfredo la similitud de determinadas bueno él hablaba de México con la regulación de los Estados Unidos Oscar Zavala hablaba de la incorporación de análisis de los Estados Unidos y también de América Central así que uno podría ser si hace una primera fotografía de lejos y con una cámara fotográfica quizás antigua que no enfoque bien uno podría entender que América Latina tiene una realidad en materia de negociación colectiva cuya característica cuya definición es que hay dos tipos de estructura de la negociación colectiva hay un tema en el desarrollo de este congreso en donde lo van a tratar con profundidad pero simplemente lo adelanto podríamos decir que América Latina tiene dos tipos de estructura de la negociación colectiva una estructura centralizada altamente centralizada que tiene que ver con aquellos países que hemos vivido y hablo de primera persona del programa porque incluye Argentina experiencia de tipo corporativa y básicamente ese grupo está conformado por Argentina con la experiencia del peronismo el barguismo en Brasil y México y México también la consolidación de algunos momentos del PRI y en el origen mismo de la nación del Estado mexicano hay una presencia estatal importante que se traduce en una intervención en la configuración sobre todo del sujeto sindical que hace que se reproduzca en la estructura de la negociación colectiva centralizada algo absolutamente parecido similar a lo que ocurrió en Brasil y en la Argentina y por otro lado tenemos una si se quiere una en una primera lectura esta primera lectura desenfocada una estructura de la negociación colectiva que es consecuencia de mayores espacios de libertad en donde el Estado no intervino de manera temprana originaria como señala Clec en el sentido de que esa intervención va a condicionar la estructura de la negociación colectiva sino que podríamos decir donde hay mayores dosis de libertad sindical en tanto en cuanto el Estado no impone reglas sobre principalmente la organización sindical fenómeno que por cierto detectó Oscar Armida y él lo hacía referencia a una intervención fuerte de los Estados en América Latina sobre los sindicatos pero no así sobre las organizaciones de empresarios entonces esa situación de doble de dos de dos paradigmas uno menor libertad de nuevo es preliminar esta esta afirmación y luego sobre sobre lo que pienso que ocurre verdaderamente en América Latina decía una un modelo primer modelo de carácter más corporativista donde hay menos libertad de asociación y un modelo de mayor libertad de asociación queda como consecuencias el primero una estructura centralizada producto de esa intervención estatal y esa limitación en la libertad organizativa a los trabajadores y una estructura descentralizada en aquellos países en los que el Estado no impone evidentemente una organización un tipo de organización sindical prototípica sino que da mayores dosis de libertad bien esta afirmación que acabo de hacer que es simplificada en realidad ha sido desarmada iba a decir pienso yo pero yo pienso porque lo leí Adrián Goldini en una hipótesis en una tesis por dicho Adrián Goldini plantea que en realidad la característica de la negociación colectiva en América Latina tiene que ver con una intervención estatal con tintes esto lo estoy esta palabra la utilizo yo porque no es propia de Goldini pero no no recuerdo exactamente qué palabra utilizó pero para que se entienda que con tintes autoritarios interviene sobre la organización de sujetos sindicales es decir que tanto en la Argentina donde hubo y hay una intervención estatal a través de la ley que impone un tipo de organización sindical y eso da como consecuencia una estructura centralizada en aquellos países en donde no hay estructura centralizada que pareciera ser que es producto de que los sindicatos se organizan no por un mandato legal estatal sino porque ellos lo prefieren no es así sino que se produce esa misma intervención estatal potente que lo que hace es condicionar la creación de sindicatos en sentido contrario a lo que ocurre en los países que acabo de mencionar estableciendo sindicatos que no superen la organización del ámbito de la empresa es decir que a través de la regulación del sindicato se condiciona la estructura de la negociación colectiva esa es una lectura que yo les propongo que complementaria a la primera sobre estructuras de la negociación colectiva centralizadas y descentralizadas yo agrego estructuras de la negociación colectiva centralizadas descentralizadas como consecuencia de una acción común estatal de tipo autoritaria que impone en los diferentes países estructuras o tipos de organizaciones sindicales mejor dicho que terminan condicionando la estructura de la negociación colectiva como ejemplo de países con estructuras descentralizadas bueno los países de América Central mencionaba Oscar Zavala pero también de América del Sur Perú Colombia y siempre está el caso del Uruguay en donde Uruguay que es un país que tiene poca intervención ha tenido históricamente poca intervención legal estatal sobre sujetos sindical y esto debiera dar como consecuencia una estructura descentralizada sin embargo la intervención estatal se produce desde mi punto de vista de manera potente a través del Consejo de Salarios que lo que hace es no imponer un tipo de modelo sindical pero sí un tipo de organización necesaria para negociar salarios de manera generalizada por las categorías tipificadas en el Consejo de Salarios Uruguay es un caso interesante por lo paradójico entonces a modo de cierre señalo que simplemente repaso los puntos que mencioné y de nuevo a modo de provocación porque en mi carácter de docente universitario tiendo a tener este tipo de acciones cuando me lo permiten algunos puntos como que dejo planteados para que ustedes señalen agradeciendo la invitación a este a este evento tan interesante y tan importante primero tiene que ver sobre la calificación de la negociación colectiva como un derecho humano por lo menos en el sentido clásico la segunda tiene que ver con la intervención del Estado sobre la negociación colectiva en tanto se reconozca esta como un derecho humano en el sentido clásico y el tercer punto de qué manera esa intervención del Estado pudiendo afectar la calidad de derecho humano de la negociación colectiva por lo menos si se toma la conceptualización de la declaración de hoy y te del 98 podría estar siendo afectada cuando los Estados avanzan sobre la organización sindical y esa organización sindical configura una determinada estructura de la negociación colectiva lo que viene por delante en este evento va a ser verdaderamente enriquecedor porque justamente una de las posibilidades es que estos planteos que yo hago al comienzo y no en vano los hago al comienzo del evento puedan recorrer puedan resolverse puedan discutirse durante los dos días del evento les agradezco la amable atención les agradezco la invitación les agradezco nuevamente a Oscar Zavala que haya tenido la deferencia de invitarme y también quiero aprovechar para agradecer a la sección de jóvenes juristas de mi país de Argentina en la cabeza del nombre de sus coordinadores de Lucila François seguido Seren Noa porque tengo claro que tuvieron que ver en la propuesta de una jornada preparatoria y la colaboración muy cercana con Oscar Zavala que es nuestro nuestro presidente y como tal hemos intentado apoyarlo ya lo hablo como argentino así que les agradezco a los jóvenes juristas de Argentina y los estaré escuchando y viendo a lo largo de este evento bueno felicitaciones Oscar nuevamente y a tu disposición muchas gracias querido Juan Pablo siempre un gusto escucharte y bueno pues partiendo de esta base lo que lo que logramos identificar es que el doctor Muñoz nos deja prácticamente la tarea para este evento nos deja tres grandes este recorrido que se hace la posibilidad de un derecho fundamental de un derecho humano analiza ya entraríamos en un debate si nos planteamos estas tres importantes preguntas o premisas que nos deja el doctor Muñoz de la calificación de la negociación colectiva como un derecho humano y el tema también de la intervención estatal que también ahí habría alguna interesante reflexión en torno a estos temas de la transparencia la revisión de cuentas de los sindicatos que podría ser algún elemento también que ya hemos comentado pero bueno nos deja tres grandes preguntas que vamos a analizar en estas mesas y sin lugar a dudas pues será un gran material que podamos nosotros analizar y complementar no me queda nada más que agradecerte querido Juan Pablo también reconocer tu liderazgo también estas actividades por supuesto también me faltaba esa parte es completamente cierto tuvimos un trabajo muy entusiasta y muy directo con la coordinación argentina para elaborar un programa y un esquema de trabajo sobre estas ideas que también nos permite reflexionar y pensar en alguna publicación que ya estamos trabajando también con un alcance latinoamericano con el apoyo de la escuela libre de derecho y aquí estoy comprometiendo al maestro Díaz Mirón y al programa Universitario de Derechos Humanos que ya habíamos platicado sobre esta posibilidad posible colaboración editorial que pudiera dar pauta a algún trabajo pues querido amigo te agradezco muchísimo muchísimas gracias por tu asistencia por tu colaboración y bueno pues damos por concluida esta primera conferencia magistral no sin antes preguntarle al doctor Sánchez Castañeda o al maestro Díaz Mirón si quieren hacer algún comentario de cierre tenemos algunos minutos porque tenemos la siguiente participación a las diez cuatro para treinta doctor doctor con mucho gusto mi querido Oscar felicitando al doctor Juan Pablo Mungolo Mungolo gracias gracias de veras gracias de veras por tus ideas por tus desafíos me gustó mucho la forma de cómo abordaste el tema y como bien dice Oscar las preguntas que le dejas a los jóvenes puristas y a los que no somos tan jóvenes de cómo considerar efectivamente yo sí lo advierto como la negociación colectiva como uno de los ejes principales del derecho del trabajo como obviamente también un derecho un derecho humano vamos a ver qué dicen los jóvenes puristas por delante estaremos atentos a sus conferencias a sus puntos de vista he advertido algunos tengo el privilegio de conocer por supuesto a Miguel Ángel Pastrana González que nos va a hacer el favor de moderar la próxima mesa y tengo el honor también de conocer a Andrea Mendoza Pérez que aparte es mi alumna en la maestría de derecho al trabajo allí en la escuela libre de derecho y quiero efectivamente ver advertir y aprender de los jóvenes puristas cuáles son las tendencias y cuáles son sus puntos de vista de ellos obviamente estamos todos gozándonos con su con su gran desarrollo y desempeño todos los días así que doctor de México de la Argentina le mandamos un abrazo muy respetuoso muy cariñoso vaya usted a almorzar en paz muchas gracias bueno muchísimas gracias nuestro reconocimiento estaremos haciendo llegar por correo electrónico las contadas correspondientes por supuesto con todo con toda la formalidad que como se debe muchas gracias si les parece bien con base en nuestro correo gracias y bueno a los que van a almorzar buen almuerzo y si no bueno pues aquí estamos en unos minutitos muchas gracias